Un poema de Bosque de Lenas, que es un libro que, bueno, nació en pandemia, pero bueno, afortunadamente, con pandemia y todo, ha hecho un muy buen recorrido, porque, bueno, fue llegando a las personas que lo solicitaron vía correo y estuve en solis y demás, o sea que bueno, no fue el camino que yo quería, pero fue el camino que se pudo y me dio muchas satisfacciones. Voy a leer, navío tubulento que no encalla, rescoldo que no florece. Temblón de casuarinas, espina dorsal de un bosque, lejano de heliotropo, palpita fronco azul. Nenúfares selectos perfuman el hueco del pecho de una mujer que esconde la constelación de Cassiopeia. Ella despierta a otras que brotan como haces de luz, único grito de apareamiento tribal. En el fondo del lago torrentoso, duerme la tierra plagada de oboes, estela de ángeles flotando. Despierta el mundo, piel delísima de arminio, innumerables frutos regados por el humus. Una exuberancia de esmeralda multiplica espejos verdes, la espesura y su escarabajo de oro. La espalda de Elena, tiempo detenido, no hay memoria del fuego, no hay llanto, ni miedo, ni sangre. Elena es a solera del cosmos. París es un mandato antiguo, espectro no he sido, rescoldo que no florece, navío turbulento que no encalla. Cuestión de léxico, dice el diccionario, coito deriva del latino.